Continuamos, problema número 21 y esta pregunta corresponde al tema de números primos. Nos están pidiendo indicar cuántos números primos de dos cifras existen, tales que la cifra de las unidades sean mayores que la de las decenas. Bien, entonces, para este caso lo que vamos a hacer simplemente es tachar aquellos cuya cifra de las unidades no sea mayor que la cifra de las decenas. Empezaremos con los números primos de 10 a 20, 11, 13, 17 y 19. Aquí el único valor que no cumple con esta condición de que la unidad sea mayor que las decenas, en este caso es 11. Vamos con lo siguiente, los números primos de 20 a 30. Acá tenemos 2 y acá no tachamos ninguno porque ambos valores cumplen la condición. Podemos notar que 9 es mayor que 2 y 3 es mayor que 2, así que cumple la condición pedida. Ahora vamos con los números primos de 30 a 40. Tenemos al 31 y al 37. Ajá, 31 no cumple con esta condición. 1 no es mayor que 3. Seguimos. Ahora los números primos de 40 a 50. Ahí está. Podemos notar que quienes no cumplen con esta condición es 41 y 43. Seguimos. Ahora tenemos los números primos de 50 a 60. Tenemos estos dos valores. Quien no cumple es 53. Muy bien. Seguimos ahora con los números primos de 60 a 70. 61 y 67. ¿Quién no cumple ahí 61? Seguimos. Ahora tenemos con los números primos que están entre 70 y 80. Vamos a ver. Sería entonces 71, 73 y 79. Bien. ¿Quiénes no cumplen con esta condición de que el valor de la unidad sea mayor que la de las escenas? En este caso no cumple 71 y no cumple 73. Seguimos. 83 y 89. Bien. ¿Quién no cumple esta condición? Pues 83. Seguimos. Ahí tenemos al único número primo entre 90 y 100. Y este tampoco cumple. Ok. Entonces, si nos damos cuenta, ahí podemos, ya tenemos ahí los valores de los números primos, cuya, en este caso, cuyo valor de las unidades es mayor que de la cifra de las decenas. Por lo tanto, en este caso, ¿cuántos son? Pues son 11. La respuesta en este caso es 11. Muy bien. Gracias. Gracias.